Estamos súper felices por la inauguración de la nueva sede de Mecanizados de Precisión. Para nosotros es de mucho orgullo el crecimiento que está teniendo en este momento Mecanizados, un aliado estratégico para nosotros. Hoy por hoy seguimos innovando y en esa búsqueda hemos llegado a este día, donde celebramos la inauguración de nuestra nueva sede. A partir de hoy empieza formalmente otra etapa para la empresa, en la cual queremos consolidar nuestra presencia en el mercado de manufactura de piezas a pedido. Y por supuesto adquiriendo más máquinas de primer nivel para realizar los trabajos que se esperan de nosotros. Es una de las mejores empresas aquí en Panamá, en lo que es temas de Mecanizados de Piezas, mucha experiencia en el mercado. Me alegro de que hayan crecido, vayan adelante de la mano con su gente que también han estado con ellos. Felicitamos a Moisés y a todos los Mecanizados de Precisión por este extraordinario logro. Conocí a Moisés cuando era muy joven. Tuve la fortuna de ver un gran trabajador, una persona correcta y un gran emprendedor. Queremos agradecerle a todos porque ha sido parte fundamental de la familia Mecanizados de Precisión. ¡Suscríbete al canal!